Bienvenidos a Soul Food Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Mónica y yo soy Selma y hoy tenemos a una invitada muy especial, muy famosa también en nuestro podcast, Paola Castro. Si todavía no han escuchado su podcast o el episodio que grabó con nosotros de autosabotaje, es el episodio número 20. Lo pueden encontrar en Apple Podcast o en Soul Food Vibes. Bienvenida, Paola. Gracias, Mónica y gracias, Selma, por invitarme otra vez. Yo estoy muy honrada de estar aquí otra vez con ustedes. Nosotros estamos súper emocionadas porque realmente la buena vibra que traes, como esos mensajes tan lindos, tan asertivos y al mismo tiempo como, como asertivos, pero llenos de amor, no asertivos, como bajantes. O sea, definitivamente dijimos para este, para este mes que, que ahorita en agosto estamos hablando de mindfulness y todo eso, yo creo que no hay persona perfecta que nos ayude a hablar sobre, sobre esto. La señorita Paola. ¿Y nos puedes contar qué es el mindfulness? El mindfulness es estar completamente presente en el momento presente. Tenemos la tendencia de estar en el pasado o en el futuro. En el pasado con mucha tristeza por lo que sucedió y no nos gustó, por lo que sucedió y ya no tenemos. Y en el futuro con mucha ansiedad porque el cerebro siempre está tratando de manipular qué es lo que va a suceder, de controlar, porque tenemos miedo, tenemos miedo a la incertidumbre. El mindfulness es una decisión que tomamos de tomar control sobre nuestra mente y estar en el momento presente, sabiendo que el aquí, el ahora es lo único que tenemos. También pasa otra cosa que vivimos en un mundo de quiero más, quiero más, quiero más y nunca suficiente. Entonces, hay personas que logran muchas metas, consiguen muchos objetivos, pero nunca hay ese momento de hacer una pausa, agradecer, disfrutar lo que he logrado, si no es que siempre, bueno, ya lo logré, que sigue, que sigue. Y yo siento que hay un deseo natural del ser humano de estar evolucionando, de estar progresando, pero siento que lo hemos llevado tanto a un extremo, que entonces estamos insatisfechos porque parece como que nunca llegamos y nunca es suficiente y siempre estamos con esa insatisfacción. Entonces, me parece que es muy importante hablar del mindfulness porque es prestar completa atención al momento presente, a lo que estoy viviendo en el ya y en el ahora. Pao, y bueno, a mí lo que me pasa con eso es que yo soy súper fan, y me imagino, Selma, que esto es súper pita, de las to-do list. Porque yo soy súper bata y a mí se me va por el cielo todo lo que yo tengo que hacer. Si no lo apunto en una lista de to-do, me genera, como tú dices, ansiedad de que después se me olvida y a mí me preguntaron, ¿hiciste tal cosa? Y yo, ay, se me olvidó. Pero cuando también la tengo, la lista, después es como, tengo que hacer eso, tengo que hacer eso, no se me puede olvidar. Y es como un círculo vicioso. Bueno, yo creo que el to-do list, esa lista de quehaceres es muy importante para precisamente vos que sabes que se te pueden olvidar, yo también la hago. Pero es, al final, el superpoder de todos los seres humanos es la elección. Tenemos elección en todo momento. ¿Qué quiero elegir? ¿Quiero elegir esta acción y enfocarme en esta acción? ¿O estoy eligiendo esta acción y al mismo tiempo estar pensando en todas las demás que tengo que hacer? Es tener ese dominio sobre mi mente. Entonces, el to-do list o la lista de quehaceres es precisamente para eso, para que salgan de tu mente, ya las tienes en el papel y te puedes relajar. Bueno, ahí está. Pero entonces ahora voy a escoger una y voy a dedicarme a esta, a la que escogí en este momento. Y que ahorita me encantaría poder hablar un poquito sin distracciones, porque vivimos en una sociedad donde estamos bombardeados de información, las redes sociales. Entonces, estamos constantemente distraídas. Y me encantaría tener como la data que han visto ya los que están investigando el efecto que tienen las redes sociales, el teléfono en nosotros, pero cada vez que nos desconcentramos con algo, para recuperar la atención, son como, no me acuerdo cuándo, no quiero decir una data que es incorrecta, pero digamos como tres minutos. Entonces, ¿cuándo estamos...? Sí, son aproximadamente cinco minutos. Entre cinco y quince minutos volver a retomar la atención, dependiendo de cómo es tu nivel de concentrarte. Concentrarte. Exactamente. Bueno, muchas gracias por eso, por ese número. Pero sí, estamos normalmente muy distraídos y muy bombardeados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la lista de qué hacer y al mismo tiempo queremos hacer multitasking. Queremos estar haciendo un montón de cosas al mismo tiempo y eso nos hace sentir más ansiedad. Entonces, yo creo que para lo que nos estás diciendo, Mónica, es tomar la decisión de, ok, lo escribí, se queda aquí y ahora voy a escoger mi prioridad y voy a hacer ese enfoque profundo en mi tarea. Y me prometo, mientras hago esto, solo hago esto, pero es una práctica, ¿verdad? Y yo le llamo como un músculo, un músculo que uno va desarrollando a través de la práctica y la consistencia para hacerse más fuerte. Y yo creo que es un buen ejercicio también para aprender a tener más dominio sobre la mente, porque lo que pasa es que la mente es nuestro sirviente, pero lo hemos hecho el amo, el jefe, y no el sirviente que debe ser la mente. Y cuando nuestra mente no es nuestro sirviente, más bien estamos a merced del montón de información y el montón de impulsos que tiene la mente. Y ahí es donde nos viene la ansiedad y vienen ese montón de cosas que sentimos y sentimos que la vida es muy dura y que es demasiado rápido, cómo va todo esto y etcétera, etcétera. Pau, entonces, bueno, el mindfulness, la atención plena en español es eso, como darle la atención plena a esa actividad, a esa situación en la que estoy en ese momento sin distracciones y estar en el presente. Porque yo creo que mucha gente confunde el mindfulness con la meditación y son como arroz y frijoles, yo siento, ¿no? Van de la mano. Para yo poder meditar de una manera profunda, es bueno practicar el mindfulness primero, como les dije ahorita, tener ese dominio sobre la mente cuando la mente se va a traerla de nuevo al momento presente. La meditación es cuando yo conecto con la realidad, con R mayúscula, como dice mi maestro. Pero la realidad quiere decir que somos 0.001% de materia y 99.999% de energía. La realidad es eso que no se puede ver. Uno se conecta con la esencia divina, con Dios, con el amor, con la inteligencia universal, como quieran que ustedes lo llamen. Ya la meditación es un poquito más profunda y sí requiere práctica. Pero como hoy estamos hablando del mindfulness, es bueno no confundir. Hay gente que dice, sí, es que yo medité yendo al bosque a caminar. No, lo que hiciste fue mindfulness. Estabas presente caminando, no estabas meditando. Entonces, bueno, hacer como la diferencia porque también siento que es importante darle la prioridad a la meditación. Y cuando hablen de la meditación, con mucho gusto, puedo venir a otro episodio. Pero sí, el mindfulness es un buen espacio para comenzar. Para comenzar y más que todo por la realidad que estamos viviendo en el planeta, en el mundo. Estamos viviendo en tiempos donde la tecnología va demasiado rápido. Y estamos muy llenos de cosas. Ya no hay tiempo para nada. Imaginémonos en la época de Aristóteles o de los filósofos, donde ellos no tenían ni siquiera el reloj. Y tenían más tiempo para filosofar, tenían más tiempo para ir hacia adentro. Ahora ya no hay tiempo para nada. Estamos esperando en el bus o estamos esperando, no sé, en un banco. Y la gente no puede estar sin su teléfono. Necesito estar constantemente distraído. Necesito estar constantemente entretenido. Porque ya no podemos estar en el ya, en el ahora con nosotros mismos. Y ahí es donde siento que muchas de las enfermedades emocionales vienen. Porque estamos constantemente estimulados. Y el mindfulness es una práctica que sí es uno de los hábitos que hacen este año las personas que están escuchando. Yo creo que puede ser el hábito que puede cambiar la vida de ustedes, ¿verdad? Las relaciones también, porque ahora vemos mesas completas de amigos o de familias y todo el mundo en el teléfono. Nadie está presente en la conversación, presente en la interacción, en la conexión. Y yo siento que también es triste porque ya no estamos conectando de una manera real. Claro, y cómo, o sea, eso definitivamente yo lo he visto y lo siento. Y a veces me pasa que yo me siento un poco como la extraña. Porque cuando yo llego a mi casa, yo siempre tengo mi celular en silencio y se me olvida dentro de la cartera. Me entretengo con otras cosas, pero la gente se sorprende cuando yo le digo, aquí hablando íntimamente, que llevo mi celular al baño. O sea, yo no puedo. Yo siento que no puedo, pero eso a mí quizás me sale un poco, un tanto innato. Pero yo siempre estoy en la ciudad de pequeña. Pero cómo la gente puede practicar ese mindfulness. ¿Cuáles son algunos tips para esa gente que tiene de repente todo el tiempo el monkey mind? Bueno, lo primero es estar consciente de qué les está pasando, ¿verdad? Y querer hacerlo, tener la disponibilidad y que revisen las áreas de su vida que en este momento están sufriendo. Tal vez están sufriendo en las relaciones o tal vez están sufriendo de insomnio, de ansiedad. Hay que hacer como una revisión total de mi vida y ver el valor que tiene el volver al momento presente. También muchas personas, hablando de la conciencia, de darse cuenta, y no sé si les pasa, chicas, que vienen a consulta o no sé, les dicen a ustedes que eso del amor propio es raro, yo no lo entiendo. Pero ¿cómo uno se puede querer a uno mismo? O lo dicen, simplemente es que yo no me quiero. Tengo un crítico en mi mente, tengo una persona tan criticona de mí, ¿verdad? De mi mente muy dura. Y no sé cómo amarme. Y yo siento que si no sabemos cómo amarnos y queremos aprender a amarnos, el mindfulness nos puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque también aprendemos a estar presentes con lo que sentimos al 100%, que también esa es otra desconexión que ha pasado mucho, que ya me siento mal o siento algo incómodo y voy al teléfono y le escribo a todas mis amigas todo lo que me está pasando, lo cual no está mal, está bien, es tener comunidad, pero me conecto, me conecto con todo lo demás, menos conmigo misma. Voy y digo, ay no, necesitaré tomarme un trago porque estoy muy estresada o se lo he hecho todo a la pareja. Entonces, constantemente estamos buscando hacia afuera, ¿quién me puede solucionar esto? ¿Cómo puedo dejar de sentir eso? El mindfulness es una de las maneras que yo he descubierto que me ha ayudado a aprender a amarme a mí misma incondicionalmente, hasta los momentos cuando estoy lidiando con mis sombras, con aquello que siento que no es amable, no es amable de lovable, amable de querible. Entonces, el primer paso es darme cuenta de cuáles son los beneficios, o dónde puedo encontrar beneficios en esas áreas de mi vida donde estoy sufriendo. Y normalmente, lo digo así porque el ser humano busca alternativas cuando ya duele. Entonces, a los que están escuchando, ¿dónde está doliendo en este momento? Y si puedes ver en este momento que falta de presencia, falta de estar presente con lo que es, puede estar causando gran parte de ese dolor. Ahora, como paso número dos, el conectarse con la respiración cada tanto. Eso lo hablo siempre, casi que como lo que yo le receto a todo el mundo, aunque suene demasiado simple. Yo siento que la verdad y la paz y el amor son tan simples, son profundas, pero llegar a la paz y llegar al amor es muy simple. Es complicado para nuestro ego, es complicado para el monkey mind que no para, pero al final es simple. Entonces, la respiración, el conectarse, si vos ves no puedes respirar en el pasado, no puedes respirar en el futuro, solo puedes respirar en el momento presente. Entonces, en el momento que yo siento la ansiedad, en el momento que siento que la vida está demasiado pesada o que, o no sé, que están pasando demasiadas cosas en mi vida, el preguntarse, ¿estoy respirando? Y tomar una inhalación profunda y una exhalación por lo menos cinco veces. Y ya con solo eso estoy haciendo mindfulness, porque la respiración me devuelve al momento presente, calma el sistema nervioso, calma el monkey mind. Entonces, como paso número dos, la respiración, el conectarse con la respiración. Si se tienen que poner una alarma en el teléfono, ya que usamos el teléfono tantas veces, la alarma que diga, has respirado hoy, y tomar ese tiempo para respirar. Y tener eso que me acabas de decir, yo no voy al baño con el celular. Yo creo que uno de los obstáculos más grandes del mindfulness ahora es la tecnología, aunque la tecnología nos ha dado muchas cosas positivas. De hecho, nosotras usamos la tecnología para dar este mensaje lindísimo. Tiene muchas cosas positivas, pero también tiene su parte opuesta, ¿verdad? Entonces, es aprender a soltar el teléfono, aprender a soltar la computadora, es practicar ese desapego. Voy a ir al baño, voy a ir sin mi teléfono. Hay gente que no puede ir al baño sin el teléfono ya. Sí, yo conozco que duran un montón en el baño y uno dice, ¿qué están haciendo? Ajá, el teléfono. Y posiblemente ya terminaron, pero quedaron embobados en el rabbit hole del social media y allá se fueron. Ajá, exactamente. Y es que yo creo que con el tema de la tecnología, perdona, Pau, que te interrumpa. Yo vi un video de un tipo que se llama Simon Sinek de los milenarios, no sé si lo han visto, donde él habla como que los milenarios andan como esa necesidad de todo ya, para hoy, para esa satisfacción, esa necesidad de dopamina del cerebro a nivel adictivo, de ese like, ese comment, ese todo que te devuelve al teléfono una y otra vez, una y otra vez, como tú dijiste al principio, a esa aprobación y esa necesidad de amor propio, ¿verdad? Que creo que muchos batallamos con ese tema y decimos, no, pues claro, pero yo me quiero. Pero si realmente nos sentamos, como tú dices, solos con nuestra soledad. O sea, puede ser que a mucha gente les resulte muy... Y no sepan qué hacer ni con sus manos. O sea, ¿qué hago? Mi teléfono es como el tercer brazo de muchos de nosotros hoy en día. Y lo que decía este tipo es que también como que no nos enseñaron, como que todo pasó tan rápido a nivel tecnológico que nunca nos enseñaron realmente a ponerle boundaries al teléfono, a las redes sociales, a todo. O sea, siempre estamos 24 a 7 conectados. Sí. El otro día escuchaba a alguien decir dos cosas. Y la primera es tenemos que escoger si quiero estar entretenido o si quiero progresar y evolucionar en mi vida. ¿Qué quiero? ¿Quiero estar en paz y bien y progresar y evolucionar o quiero estar constantemente entretenido? Es una u otra. Porque cuando no... Estoy constantemente entretenido. Estoy constantemente estimulado. No hay tiempo para la introspección. No hay tiempo para el estudio. No hay tiempo para el crecimiento. No hay tiempo para la conexión espiritual. porque estoy constantemente entretenido. Y bueno, el pasado era la televisión y ahora son los teléfonos. Entonces, esa es una pregunta. ¿Qué querés en tu vida? Y si la respuesta es de no, yo estoy bien como estar entretenido en todo momento. En este momento no me interesa el crecimiento que no creo que las personas que escuchen este podcast escojan eso. Pues todo bien. cada quien está en su jornada y en su momento de la jornada. Pero si realmente ya querés sentirte mejor, tener mejor autoestima, tener mejor estabilidad emocional. Otra cosa que escuché es que si estoy con mucha necesidad de aprobación externa o si mi valor propio depende mucho de lo que los otros piensen de mí, más que todo hablando de redes sociales, estoy más propenso a menos estabilidad emocional. Entonces hay que tener como ese cuidado, ¿verdad? Si yo realmente quiero encontrar esa paz, mucha gente que viene a mis sesiones me dice que yo quiero sentir paz, Paola, eso es lo único que le pido a Dios o a lo que crean, ¿verdad? Y yo digo, bueno, ¿qué estás haciendo para promover, para cultivar esa paz? Y constantemente estoy siendo distraído y entretenido por el mundo que, by the way, está lleno de mercadólogos brillantes, mercadólogos brillantes que saben cómo vender y la mejor estrategia para vender es sentirte no suficiente así yo te puedo dar un producto que te va a hacer sentir suficiente. Comparate con el otro para que vos compres todo esto para quizás lograr ser igual a esta persona que parece tenerlo todo. entonces cada vez que yo estoy siendo entretenido por esa por esa agenda ¿verdad? de mercadeo está disminuyendo mi paz interna, está disminuyendo mi valor porque porque no estoy pensando de manera original. Y había una tercera cosa que quería comentarles pero se me fue de la mente seguro va a volver ahorita pero básicamente esas dos cositas podríamos estar practicando la respiración primero el saber el beneficio segundo empezar a respirar y y tercero empezar a despegarme un poquito del teléfono o sea tener como esos momentos de decir no lo voy a dejar ah bueno otra cosa chicas no sé si si lo saben pero si en una conversación si nosotros estamos sentadas en una mesa aunque los teléfonos estén con la pantalla viendo para abajo solo la presencia del teléfono disminuye la conexión que tenemos en la conversación solo la presencia del teléfono ya se disminuye lo conectadas y lo profundo que podemos llegar en nuestra interacción bastante interesante porque mucha gente bueno en restaurantes y demás lo tiene ahí para el full instagram foto y demás y wow eso yo creo que padolatinamente cuando ahorita digan hay una enfermedad de los celulares que se va a llamar tendinitis aguditis algo que la gente va a tener un poquito más de cuidado con el uso del celular porque de hecho que ya hay mucha gente con ¿cómo se llama estos lordosis? de la cervical porque están todo el tiempo con la cabeza así para abajo pero ¿qué te vas a decir? pues yo lo que hago digamos yo lo que como yo empecé más o menos era como que tareas tan aburridas como lo es y para mucha gente es hasta tedioso y doloroso lavar platos estar completamente en el estoy lavando platos déjeme sacarle la grasita aquí a esta esquina o sea son como cosas que usted puede hacer en su día a día no necesariamente o sea como tú dijiste hay que sentarse obviamente empezar por la respiración y demás pero después tomar esas cosas o esas tareas que son súper tediosas y en vez de estar deseando en el futuro quiero terminar ya y sacarle la grasita al plato claro y yo quería hacer un cuento bueno yo trabajo en una empresa que hacemos eventos o sea que siempre tenemos muchas cosas muy variadas que tenemos que hacer y hace poco tuvimos que envolver como 100 regalos pero era paulatinamente y esa se convirtió en mi terapia cada vez que yo estaba así que ya no podía con muchas cosas en el trabajo porque si mi trabajo exige ese multitask muy activo yo decía me voy a poner a envolver en regalo aunque era también algo que tenía que hacer a mí me encantaba porque yo estaba 100% envolviendo en regalo y no sé si cosas así tan como sencillas puede ser como un inicio a ese mindfulness completamente completamente y más si tienes demasiado que hacer con más razón el mindfulness puede ser un salvador porque al final lo único que podemos hacer es tomar el paso que estamos dando podemos estar pensando en los mil pasos que nos esperan y eso nos trae muchísima ansiedad y estrés pero cuando utilizamos el mindfulness es como estoy aquí haciendo esto y esto es lo único que puedo hacer en este momento porque solamente tengo dos manos y un cuerpo o sea no puedo dividirme en en varias personas para hacer todo al mismo tiempo entonces cuando yo he tenido proyectos muy grandes cuando he querido bueno cuando saqué mi libro cuando he lanzado algún programa en línea para yo no sentirme que voy a perder perder la cordura digo solo esto en este momento y me concentro en eso y cuando tengo que hacer lo otro lo que sigue y eso eso va a traer como un release como un como menos como para tener menos estrés la vida a uno en cada momento le está dando una oportunidad para para ser su mejor versión no hay que irse a un retiro no hay que irse al Himalaya a meditar no hay que sacar un montón de horas la vida misma es nuestro campo espiritual para hacer prácticas cuando estoy con alguien también esto es algo que todos interactuamos con personas es aprender a ser escuchadores activos no sé si se dice escuchadores escuchados escuchas será escuchas escuchas activas entonces active listening active listening que perecilla que uno aprende estos conceptos en inglés y después cuesta traducirlos pero bueno ser escuchas activas cuando estés con alguien poner el teléfono fuera de la vista y realmente escuchar eso es una forma de ser mindful estamos aquí estamos conversando también porque al final no sabemos qué va a pasar mañana ¿verdad? tener esa conciencia de la mortalidad muy importante o sea hoy estamos y mañana no sabemos realmente le estamos dando el tiempo a la gente que queremos presentes con ellos no es que estoy hablando a la mitad y la mitad estoy en mi teléfono mandando mensajes entonces sí como dijo Mo cuando estoy lavando los platos como dijiste vos cuando estoy envolviendo un regalo cuando estoy hablando con alguien cuando estoy caminando del parqueo a mi oficina eso es un momento donde no tenés que estar en el teléfono podés caminar y ver los árboles respirar profundamente escuchar el pájaro que pasó observar a la persona también he visto el otro día me fui como tres semanas para Europa y bueno yo vivo en un lugar muy rural en Costa Rica donde hay mucha naturaleza pero estuve tres semanas en ciudades y como el corre-corre hace que uno pierda la conexión con los otros seres humanos el verse a los ojos el saludarse bueno eso ha pasado por muchos años y no ha tenido que ser la tecnología yo creo que desde la revolución industrial ya venimos en ese corre-corre y es como ir caminando y si alguien pasó verlo a los ojos y decirle buenos días o darle una media sonrisa solo con eso no tenemos que sonreír completamente es como tener esa conciencia de que estoy aquí acaba de pasar a la par de otro ser humano ¿verdad? y eso es todo lo que el mindfulness nos puede dar es devolvernos un poquito más de presencia y a veces uno creo que se puede dar cuenta de más sincronías que están pasando en todo momento todas aquellas personas que les gusta hablar de la ley de la atracción o de la manifestación la vida siempre nos está dando pequeños milagros pero como estamos tan desconectados del momento presente no nos damos cuenta nos pasan por enfrente y ni los vimos si algún oyente quiere manifestar una pareja no sé un novio una novia o quiere manifestar una oportunidad de trabajo mejor la gente dice es que no no puedo la vida está difícil los hombres todos son iguales las mujeres todas son iguales o no hay trabajo o no hay dinero qué tal si la vida ya te está dando todo eso pero estás tan desconectado del momento presente que todas las comunidades se te están pasando por encima exactamente que no lo ves qué increíble Pau y de verdad que tú tienes es algo o sea yo escuchándote es como miércoles es tan sencillo pero al final las cosas sencillas son lo más difícil a nosotros como que nos encanta complicarnos la vida la mente la mente se complica la mente se complica sí y es increíble ahorita porque yo realmente no tenía como mucha relación con el mindfulness en sí pero es increíble como eso inclusive ya llevándolo a un mundo de repente pensando en el trabajo en cosas que uno tiene que hacer en el momento que al final hace que que todo sea mejor si yo estoy consciente en que yo estoy por ejemplo aquí en mi casa haciendo la cama en la mañana yo estoy como consciente de todo en el trabajo la productividad aumenta porque aunque uno vaya más despacio uno va con paso firme por así decirlo no andando como gallina sin cabeza es que yo lo siento yo lo siento así inclusive en mi trabajo yo tuve que tomar esas medidas y bueno en todos los aspectos de mi vida yo empecé a tomar esas medidas ahorita estamos haciendo esto porque según el yoga el multitasking no existe o sea mentalmente hablando uno no puede hacer multitask uno puede cambiar de atención rápidamente pero no hay multitask en sí exactamente exactamente y lo que pasa con el multitask es que dejas muchas cosas inconclusas o no lo o no llevas una tarea a profundidad tal vez lo dejas muy a la superficie y por eso vemos que personas van de 8 de la mañana a 6 de la tarde o hasta 7 de la noche y en todo ese montón de horas a veces no se logró mucho por las distracciones porque tenemos mentes muy impulsivas porque entre nosotros nos distraemos y entonces yo siento que hay tanta poca productividad que que si lo hiciéramos mindful si todos los seres humanos fuéramos mindful yo creo que necesitaríamos trabajar 4 días a la semana 4 horas por día sería suficiente pero de todo el mundo aquí escuché esto sí pero lo que pasa es que no vivimos como esa gallina sin cabeza que acabas de decir de hecho yo creo que en Dinamarca o Suiza están tratando de hacer semanas laborales más cortas días más cortos porque se ha visto que obliga a las personas a ser más eficientes con su tiempo más productivas enfocarse en lo prioritario y y aumenta la satisfacción aumenta las conexiones familiares bueno tiene un montón de beneficios pero pero yo creo que el modelo de eso de trabajar tantas horas es es porque somos expertos en perder tiempo somos expertos en en estar distraídos y cómo podemos usar como digamos como tú dices me imagino que de alguna manera la naturaleza debe ayudarte en el momento presente porque digamos yo la estoy viendo ahorita como documentales de Our Plot y uno ve como la naturaleza simplemente es y vive y los animales hacen sin ninguna agenda y es como tan pacífico como ellos saben todo cuando lo hacen en qué momento y en y en mi todo tiene sentido o sea hay alguna manera de que para la gente tal vez como tú dices de las ciudades como tú percibiste en tu viaje es muy fácil desconectarse tal vez con el sí estar como por todo lado y no estar en nada pero tal vez utilizar la naturaleza no seguir a caminar a un bosque ir a la playa descalzo como que 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 actividades podría hacer la gente como para ayudarse con ese mindfulness buscar la naturaleza es una de las cosas que que más ayuda solo ver el color verde el color verde y el chakra del corazón es verde y la naturaleza es verde entonces cuando estás en la naturaleza tu corazón se abre yo me acuerdo que yo al inicio de de hacer coaching yo hacía muchos retiros yo les llamaba retiros de aventura entonces traía gente de las empresas a la playa y yo me acuerdo que me quedaba impactada porque nada más llegaba la gente ni siquiera yo había empezado a dar el curso cuando ya la gente me decía me siento diferente y solo era porque estábamos rodeados de árboles porque íbamos al mar ya esa era la terapia no teníamos que hacer ni mucho coaching ya esa era casi que el 50% o el 50% de la terapia entonces sí la naturaleza y hablando de todo esto y escuchando esto que me está diciendo la naturaleza también estoy pensando en otra cosa nosotros estamos hablando de mindfulness es una elección aún así cuando estamos en nuestra mente mucho quiere decir que hay mucho caos en nuestras mentes hay caos puede ser que estemos viviendo algún drama de salud o que estemos viviendo algún drama familiar o que estemos viviendo alguna muerte todos pasamos por crisis en nuestra vida por momentos de caos cuando estamos en caos lo que hace la mente es que la mente se acelera y ya sea se va a vivir al pasado a recordar a llorar a arrepentirse o se va al futuro como lo voy a lograr como lo voy a hacer como voy a resolver esto me preocupo y me pongo ansioso entonces otra parte muy importante del mindfulness y yo creo que es como que viene primero el huevo o la gallina o la gallina no sabemos verdad yo siento que van de la mano yo invito a todos los que están escuchando que es muy importante salir de ese modo sobrevivencia ahora no estoy no estamos diciendo que vamos a pretender o evadir que la situación está ahí pero empezar poco a poco a buscar la sanación una mente que está muy preocupada por las heridas por lo que está sucediendo y no está poniendo la atención a la sanación al dejar ir aquí podemos hablar de miles de ejemplos por ejemplo si vivo vidas una vida de mucho resentimiento o vivo una vida de mucho chisme o vivo una vida de mucho drama o de demasiado trabajo y no me doy un tiempo para mí entonces aquí me puedo expandir a un montón de temas ¿verdad? pero en resumen si estoy viviendo caos en mi mente lo más importante al mismo tiempo que estoy practicando el mindfulness es buscar sanación tomar el tiempo para sanar y para soltar si mi cuerpo está reaccionando de cierta manera ¿qué hay en mí que debo soltar que está creando esta enfermedad? si estoy pasando por un divorcio ¿qué hay en mí que ya debo soltar que está en medio de mí mi paz? entonces yo creo que hay una conversación detrás de todo esto también que es normal que una mente esté en monkey mind que esté en completa negatividad si estamos pasando por cosas difíciles y no hacemos el propio por sanarlo por dejarlo ir por buscar soluciones ahora cuando mi vida está estable no quiero decir que sea perfecta pero cuando ya yo empiezo a tener un poquito más de ese control sobre todas las áreas de mi vida o siento un poquito más de estabilidad entonces la práctica del mindfulness se va haciendo más fácil ¿verdad? pero igual lo vuelvo a decir van de la mano claro no tienes que esperar que tu vida esté bien para empezar a ser mindful más bien entre más mindful sos más soluciones puedes encontrar a lo que te está sucediendo yo voy a compartir ahí un consejo que me dio mi coach Paola Castro que al sol de hoy Pao bendita solución y a todo el mundo se lo receto como la acetaminofén ok o sea no receto acetaminofén pero como todo el mundo la acetaminofén es la comparación cada vez que yo bueno eso me lo enseñó Pao cada vez que yo tenía un problema una pelea con Rafael o con quien fuese la mente nuestra mente nos hacíamos una novela y más las mujeres verdad toda la novela déjeme rewind qué dije qué dice qué no dije por qué no dije eso por qué hice aquello y ahí se va la mente literalmente como tú dices al pasado o al uy hubiera hecho esto mejor así lo que lo que yo empecé a hacer en situaciones así cuando para no seguirme frustrando y sufriendo a puro gusto porque la verdad es que era puro gusto era déjeme ver en esta situación que me está pasando por ejemplo con Rafael qué es lo que yo tengo que aprender yo tengo que aprender algo de esto déjeme verlo déjeme ver y eso también va con el tema de la victimización y yo me salía del problema yo decía algo tengo que aprender yo o algo tiene que aprender él pero aquí hay alguna enseñanza déjeme ver y dejaba de hacerme como esa película en la cabeza y como dejar de estar pensando qué hice qué no hice qué hubiera hecho y veía la enseñanza de la situación y eso me ha hecho demasiada muchas gracias Pau por el consejo pero me ha hecho súper bien porque me ha hecho como seguir adelante de situaciones y no quedarme estancada en esas situaciones dolorosas que mucha gente a veces pasa o con situaciones complicadas y al final nos encanta aferrarnos a ellas porque me imagino que la mente quiere y el ego de alguna manera sanarse o salvarse o sobrevivir si no esa es una de las prácticas yo creo que más poderosas del desarrollo y la sanación que es tomar 100% responsabilidad de mí de mi vida de mis experiencias de lo que siento aunque es muy tentador echarle la culpa al otro entonces lo que acabas de hablar es pasar de víctima a creador cuando yo soy víctima estoy en modo sobrevivencia y ahí estoy completamente desempoderado por eso es que vemos personas muy frustradas muy enojadas siempre con mucha amargura porque se quedan dando vueltas en la víctima en la conciencia víctima cuando ya yo empiezo a tomar responsabilidad como dijiste que puedo aprender de esto entonces recupero mi control cuando yo tengo más control más poder más empoderamiento entonces empiezo a hacer mis cambios internos y me salgo de ese modo sobrevivencia entonces ahí ya yo puedo escoger mira voy a voy a ser más mindful voy a estar más presente con mis emociones voy a estar más presente con la vida y en ese espacio empiezas a encontrar soluciones empiezas a crecer a sanarnos mira si yo estaba proyectando todo esto con mi pareja y mira si la próxima vez lo podemos hacer diferente o no sé bueno empiezas a abrirse una perspectiva de soluciones y de milagros también que suceden cuando me salgo de modo víctima claro no y de veras que eso es como bueno por lo menos a mí me ha funcionado como la fórmula mágica porque inclusive en el tema del resentimiento como que digamos él me hizo algo o dijo algo y a mí me cabrió y yo digo ok déjeme ponerme los zapatos de él ponerme o sea salirme yo de mi ego de es algo contra mí algo tenemos que aprender los dos de eso hablamos platicamos yo interiorizo lo que tengo que hacer y hay move on como a las horas y ya como que ya no es como tanto déjeme darme lata por la cabeza y estar sufriendo en vez de estar disfrutándolo a él y solucionar la situación para seguir adelante este así que yo no sé por qué bueno no sé si este tema tiene algo que ver con el mindfulness pero a mí me ha ayudado mucho como parar en ese momento de la pelea lo que sea y decirse un toque qué es lo que yo tengo que aprender qué es lo que está pasando aquí no es conmigo la cosa vamos a ver cómo hacemos no es que él no hacía conmigo la cosa pero como que no me hago como tú dices la víctima y trato como buscar la solución y de esa manera como que ya no me he puesto feliz con él ya nos abrazamos nos dimos nuestros buscamos una solución sigamos pero antes si era y yo sé que muchas personas es así me aferraba a lo que uy es desgraciado lo que me hizo este y le hago a ver si por qué qué habrá pasado así entonces todas las mujeres hacemos eso claro claro porque somos muy poderosas mentalmente emocionalmente tenemos un montón de sí de capacidades se van a su nothing box y nothing nothing les pasó sí 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 ese es otro tema verdad el poder que tenemos las mujeres y cuando no lo no sabemos canalizarlo como nos contaste que vos lo haces nos volvemos destructivas y y y muy peligrosas también no quiere decir que los hombres no pero pero hablando de mujeres este es muy importante tener esa esa conciencia que has desarrollado muy te felicito porque se requiere mucha valentía tomar responsabilidad de mi parte y de mi sanación entonces qué es lo que pasa vos tomas esa decisión tal vez ya para la noche están contentos ya te dormís en paz en la mañana siguiente te levantas y tenés la la fortaleza decir ¿sabes qué? hoy voy a estar más mindful hoy voy a estar más presente pero veamos el otro escenario ¿no? me 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 aferro a que a lo que pasó me hizo me enojo y paso un mes resentida envenenada y y pongo el podcast de las chicas y me hablan de mindfulness pero es que ellas no entienden el infierno que yo vivo entonces entonces ves como es importante también invertirle a la sanación interna para poder tener más facilidad de tomar elecciones de o o o adquirir hábitos como el mindfulness que estamos hablando hoy y bueno o sea los beneficios realmente del mindfulness son prácticamente o sea infinitos y me imagino que uno también lo siente inmediatamente bueno no me imagino yo yo he experimentado no voy a decir que sea la experta pero yo creo que quizá todos en algún momento hemos experimentado ese mindfulness y simplemente se nos olvida o no nos dimos cuenta cómo fue que llegamos ahí en ese momento como de de paz y de ecuanimidad y y el mindfulness chicas acuérdense cuando ustedes conocieron a sus a sus esposos no hay un momento más es mindful que cuando uno está en el pico de la serotonina del enamoramiento y la oxitocina y la dopamina y todas las ninas una persona enamorada está cien por ciento presente y y es una de las evidencias que tenemos que si tenemos la capacidad de estar presentes ahora obviamente estamos con un cóctel de hormonas de nuestro cerebro produciendo y y el enamoramiento dicen los metafísicos que es recordar lo que es el éxtasis de estar en completa conexión con Dios con el universo por eso es que los rompimientos y por eso es que eh sí un rompimiento es lo más doloroso que es porque creemos que una vez que la persona ya no está con nosotros se fue se fue mi conexión y y se nos rompe el corazón porque nos acordamos por unos meses o por lo que fuera el tiempo que estuvo esa persona con nosotros que que se nos se nos fue esa conexión con la divinidad en fin eso es otro tema que podemos hablarlo otro día pero pero lo más mindful y lo más fácil para estar mindful es enamorarse locamente de alguien y y lo lindo es llegar a esos estados de enamoramiento sin tener que depender de una persona y si se puede el que uno vaya caminando y uno siente que el corazón le salta porque sí porque estoy viva porque los pajaritos están cantando porque porque sí tal vez mi vida no está perfecta pero estoy en completo agradecimiento de estar viva y solo el respirar ya me hace sentir esa conexión con todo con el todo con el amor que lindo escucharte pues yo podría escucharte todo el día tú deberías hacerte un podcast por favor para poder escuchar a toda hora es linda sí bueno algún mensajito final que le quieras dar a los oyentes que están tratando como de buscar esa mindfulness o esa atención en su día o en su vida me gustaría recordarnos a todos que como seres humanos se nos fue dado un poder es el poder de la elección y lo he hablado a través de la llamada pero me gustaría como volverlo a decir a veces nos sentimos tan desempoderados o tan tristes o yo o sin esperanza porque creemos que lo que me pasa las circunstancias tienen más fuerza que mi existencia que hay algo fuera de mí que me daña que me golpea y cuando yo elijo que esa no es la verdad que eso es una mentira que yo puedo escoger ser feliz que yo puedo escoger estar presente que yo puedo escoger mi respuesta tanto poder regresa a nosotros la esperanza vuelve a nosotros entonces los invito a practicar la elección elegir y como se hace es tomando control de nuestra mente y decir ok esto es lo que he estado acostumbrado pero como hablaron las chicas hoy mañana voy a practicar elegir no estar tanto en mi teléfono y sentarme a estar conmigo mañana voy a elegir quizás en lugar de estar tan enfocado en este drama que está pasando en mi vida sino leerme ese libro que me recomendaron mañana voy a elegir no sé sonreír más en lugar de quejarme tanto al final todo es una elección todos estos hábitos que las chicas hablan en este podcast todos estos hábitos lindos que pueden llevar a una vida extraordinaria empiezan con una elección y nadie puede escoger por uno entonces renunciemos también a querer cambiar a los otros verdad porque nadie puede escoger por uno uno tiene que remar su propio bote y cuando uno elige y sigue eligiendo a la vuelta de un año dos años uno dice wow cómo me he transformado cómo he cambiado la satisfacción es muy linda que me imagino que ustedes chicas lo sienten yo al escucharlas a ustedes puedo escuchar que las dos han hecho mucho trabajo interno sí bueno estamos en eso estamos en eso es un continuo camino que yo siento que no tiene fin no tiene fin pero definitivamente lo que yo podría agregar ahí es que no estamos solos a todos nos pasan cosas similares parecidas o diferentes pero cada quien asume la situación diferente y al final bueno así como dice el yoga somos unión todos somos uno y el dolor mío es el dolor de alguien así que es nada más como cuestión de seguir adelante y es súper lindo en serio vivir en el presente y disfrutar como de de la compañía de las demás personas como tú dices con la atención que se debe y sí y obviamente teniendo los maestros adecuados así como tú gracias gracias a ti y de nuevo o sea yo voy a empezar a practicar más eso ese mindfulness en el día a día y aprovechar esos momentos donde estamos estables para cuando o sea aprovechar los momentos que estamos estables para practicar para cuando lleguen esos momentos un poco más turbulentos ya tengamos esa práctica sólida si no puedes recordar cómo dónde la gente te puede encontrar bueno mi página es paolacastrocoaching.com en facebook estoy igual en instagram estoy igual y sí básicamente por esos medios pues muchísimas muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos gracias po en serio que tenemos muchísimas oyentes que le ha encantado tu podcast así que por eso te invitamos igual porque tú eres una pro en esto linda gracias cuando quieran chicas estoy muy disponible y muy contenta por acompañar mi recomendación pues que tú te empieces un podcast también bien me encanta la recomendación sí ahí les pregunto cómo se hace porque no sé dale te damos los tips te mandamos los tips por favor bueno ya saben dónde encontrar a paola espero que les haya a todos gustado el mensaje de atención plena gracias por nuevamente por tu mente tiempo de compartir todo tu conocimiento con todos nosotros namasté namasté un saludo